Hola, hola gente, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, seguimos aquí en Bioshock Infinite, vamos a avanzar de zona, vamos a la plaza del Fervor, pero justamente donde dejemos el episodio anterior, esto obviamente lo tengo grabado a raíz de los directos que se van haciendo, porque este juego lo estoy pasando en directo, ya sabéis, Twitch, lo tenéis abajo, podéis seguirme, y lo dejamos en la parte de abajo del ascensor, ¿qué pasa? Que el juego guardo un poquito antes, entonces va a haber como unos 8 minutos, 9, de cosa que ya hemos visto, pero como me puse a buscar cositas y encontré grabaciones, encontré ganzúas, encontré varias cosas antes de bajar a donde lo dejemos, pues los he puesto, si no, pues habría cortado y punto, pero bueno gente, no creo que haya problema, muchas gracias por estar por aquí, y os dejo con el vídeo. Vale, como me imaginaba... Creo que me han devuelto hacia atrás Si no me equivoco Vale Eh, ahora mismo que tengo activo, tengo el rayo Vale, sí, me han devuelto atrás Así que tendremos que volver a pelearnos antes de bajar por el ascensor Esto lo podemos hacer rápido Bienvenido al centro de reclutamiento de Fining Industries No contratamos a nadie Está claro, a nadie No, 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 no. No contratamos a nadie Por aquí debajo Madre mía, eres una crack Vamos Vamos, vamos, vamos Creo que viene alguien Woo, ¿me gustó? Oh, yeah Perfecto Ayer cuando salí vi que me marcaba, que hacía como 10 minutos que había guardado la última vez Y me imaginaba que me iban a devolver atrás No sé por qué, porque habrá transición Se supone Es una munición de esto Vale, aquí No creo que haya mucho, no me acuerdo, sinceramente Si había algo que encontrar Me dejé algo Vamos a ver aquí dentro La ganzúa Ah, una grabadora Lo cierto es que no tengo tiempo para esas tonterías de la profecía La fe es una mercancía más que el viejo Comstock produce Pero, como cualquier comerciante, se ve obligado a hacer trocar su producto por otros más terrenales Un granero no se levanta simplemente a base de cantar No Precisa madera de Fink Un martillo de Fink Y una mano de Fink Para blandirlo Me necesita a mí Si no quiere ensuciarse Vas a poder abrirlo Vamos, abre Que esto me interesa Más escudo Si hubiese gran cosa más Vale, yo creo que nos podemos ir A la salida estaba aquí Toma, lleva tú esto Toma Que grande No ha gastado sales Esto que ha dejado este aquí es un arma Con bastante munición Mejora de recarga Para escopeta No me interesa Pistola tampoco Es que todo lo que me queda aquí Quizá esto Porque a veces sí que pillo el cañón de andana El cañón de andana ¿Es esto? ¿El cañón de manivela? No, no es Así que no ¿El otro no le tía? ¿No hubieran hecho sus ladrillos? ¿Habían podido los magnanches de la industria montar la red ferroviaria? Si los chicos no les hubieran puesto las vías? Así que ánimo Vale Esto me va a dar dinero Solo Aquí otra máquina Solo me va a dar dinero la caja fuerte Botiquín No necesito botiquines Ni sales Pero sin munición Vale Así que igual me guardo las ganzúas Tengo seis Tengo seis ¿O no? Esto no me va a llevar nada Listo No sé si merece la pena o no Pero bueno Vale, vámonos Buker Es la taquilla de Slade Debía trabajar aquí ¿Qué? Es el diario de mi madre ¿Por qué lo tendría Slade? Mi marido afirma que la niña fue enteramente creada por voluntad divina Soy creyente pero no estúpida Su Bastarda No se criará bajo mi techo Mi madre Ella me hizo enterrar en esa torre Elizabeth Tan solo quiero salir de esta ciudad Por favor Tengo en mi mano el diario privado de la mujer de Comstock Desmiente la tontería de la niña milagrosa No quería a la niña Parece que la canonizada primera dama hubiera preferido que la simiente del profeta Si hubiera simplemente setado en las sábanas Creo que esto no lo vimos en el vídeo anterior Así que bueno, vamos adentro Saludos Me llamo Jeremia Pink Y quiero compartir contigo mi credo personal ¿Cuál es la criatura más admirable sobre la paz de la Tierra? Pues la abeja ¿Alguna vez has visto una abeja de vacaciones? ¿Alguna vez has visto a una abeja cogerse una baja? La respuesta, amigo, es no Así que yo digo Sé como la abeja Sé la abeja ¿Hola? ¿Señor Dewitt? Sí Le paso con el señor Fink ¿Qué pasa? Dewitt, aquí Fink Escúchame, te hemos estado observando Y permíteme decirte ahora mismo Que eres nuestro principal candidato El principal Mi colega, el señor Flambeau Te ayudará en lo que necesites ¿A qué diablos venía eso? Ni idea Pues parece extrañamente encantado de conocerte Menudo ego tiene el tipo Enorme Vale, vamos a llegar ahora mismo Ya a la zona donde lo dejemos Ay, ¿quién me dice? Fink ¿Por qué nos pagan en fichas Que son solo válidas en la tienda de la compañía? Pues te diré que Que me hacen si voy a permitir Que cualquiera de vosotros os estafen En alguna tienducha dudosa Verás La tienda de la compañía Fink Te ofrece productos Fink A precio pensado Específicamente para el obrero de Fink Vale Bienvenido a Finkton, Dewitt Encontrarás diversos suministros Que deberían bastarte para tu estancia Suministros Cantúas Disculpa El interés del señor Fink Se limita estrictamente al caballero Pero, ¿por qué? Lo siento, pero Cualquier pregunta relativa a la solicitud del caballero Debería formularse directamente al señor Fink Este cañón de mano tiene una pintaca brutal ¿A mí no me suena buena noticia? A mí no me suena buena noticia Bueno, vamos a ver las noticias ¿Qué opinas? ¿Vamos a por el armero o intentamos recuperar suministros de la relojería? No sé Primero vamos a echar un vistazo Esto parece bastante grande Aquí robas, ¿eh? A la mínima Se le en rojo ¿Cómo es, señor Fink Que tenemos que trabajar 16 horas diarias? Dejemos algo raro Nada me gustaría más que acortar vuestra jornada laboral Pero el hecho es que sencillamente no puedo ¿Por qué no? Preguntaréis Pues lo resumiré en una sola palabra Moralidad Veréis, amigos Ah, cóbrame aquí Es el instrumento del diablo Si la mano de un hombre queda libre sin trabajo ¿Qué ocupa su lugar? Pues que mujeres sin juego Y yo no pienso permitir eso en nuestro agradable pueblecito diablar No sé qué Ese cartel Tiene otro mensaje cifrado ¿Debemos encontrar el libro de claves? Sí Vaya Parece que se ha encontrado de todo en el Club GoodTime Quizá lo encontremos allí Club La otra vez encontré el libro Pero no encontré la clave Creo que fue ¿Cómo va eso? No lo sé Bueno, será cuestión de rebuscar Vamos Quiero decir que se suicida ¿A dónde va ese? ¿No te parece bien tu jornal? Pues ánimo Ahí hay algo ¿Qué puedo pasar? Me da ahí con la cabeza Por suerte Y George Washington Aceptó la presidencia Únicamente si se le pagaba un solo dólar al año Así que no dejes que el dinero Se interponga entre tu oficio y tú ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¿Por qué me dispara? ¿Y por qué me han disparado, mejor dicho? No sé qué es lo que ha pasado, la verdad ¿Y la otra torreta? Por donde vamos la liamos, eh No me lo creo ¿Han visto mi cara o alguna cosa así? Antes había unas sales por aquí Vale Pues nada No se podrá investigar la zona sin que haya conflicto Por lo que veo La muchacha va como si nada Antes de que se pongan Violenta El equipo de esta ropa especial Que te concede capacidades extraordinarias Solo puedes llevar cuatro Sombrero Reduce el tiempo de recarga de las armas Uh, lo equipo Lo equipo Vale, es un buen botiquín Pues eso Escucho una altavoz ¿Se ponía a agarrarse? O agacharse A ver si aquí se puede entrar Sí Nada No tengo pistola Siento la imperiosa necesidad de hablar con ese supuesto falso pastor Que tanto alboroto está armando Ya tenemos suficientes problemas Sin que ese estúpido vaya por ahí Liándose a tiros Y echándole la culpa de todo a los Vox Aunque si le interesa Podría ser el tipo que necesitamos para nuestros problemas más inmediatos La Almería se entra por aquí No vamos a poder entrar ahí Esto no tiene mapa ¿Verdad? Si quiero ver una cosa Busca la clave Los agitadores Que solo sirven para solidiantar al ganado Mejora de recarga Es lo mismo, tío No me interesa Voy a darme algo para el cañón de manos Ahora que lo llevo No sé si meterme directamente O echar un vistazo A ver, por aquí se entraba A la armería Es ahí dentro Vamos a ver este lado Tiene un portal aquí ¿Oyes eso? Es música Y viene de ese desgarro No había oído nunca esa canción Dudo que alguien haya oído esa canción ¿Qué? Por supuesto Vale Vale Sales Más mejoras caras Añade la capacidad de encadenar el efecto flotación de un enemigo a otro Esto está bien Pero claro Es que no tengo Esto Los puedo cambiar Los puedo cambiar Vale, aquí La cosa cambia No sé si en algún momento me habían dicho que manteniendo pulsado L1 Puedes cambiar esto De hecho este de la bola de fuego va muy bien Bueno, ya que hemos mejorado este Vamos a llevarlo Vale, toma Si aparece alguien que te dice que te estás llevando al perro malte ¿Sabes qué está diciendo realmente? Pues está diciendo Amigo, lo que haces no importa Amigo, te están tomando de pelo Amigo, eres poco más que un esclavo Pues esto es lo que debes responder a esos estirados Eh, club Esto del club Me suena a lo del código Vamos a ver El club good time Cerrado hasta el espectáculo ¿Cuándo empieza? Cerrado hasta el espectáculo Ya volveremos más tarde Cerrado hasta el espectáculo Bueno, mientras puedo ir robando Cerrado hasta el espectáculo Bueno, hay quien te dice así que no voy a subir Vale, esto no se va a abrir, ¿no? Cerrado hasta el espectáculo Pues entonces sí que nos vamos a tener que ir Ay, ¿cómo entramos? ¿De manera? A ver, voy a echar un vistazo No me deje Otro que andaba buscando Se supone que estaba aquí Vamos a entrar a la armería, creo yo No, no, entonces ¿Por qué? No O No ¿Era aquí? ¿No? ¿Ahí enfrente? No sé, ¿por dónde hemos entrado? A ver, que me he perdido, Elisa. ¿Dónde era? Armería. Aquello me ha dicho antes que estaba cerrado. ¿Qué? ¿Qué? Ahí es de donde veníamos. ¿Qué me parece munición para esto? Para el cañón. Cañón de ráfaga, andar a cañón de mano. Vuelva cuando fuente con algo de efectivo urbino. ¿Dónde está la puerta de la armaria? ¿Será esto de aquí? A ver, esta puerta. Ah, vale, claro, que había que entrar más adentro. Yo también estoy un poco... Jodito que aquí habrá enemigos, probablemente. Esto es una caldera. ¿Ya? He leído sobre esto. Ese es Gautama Buda. ¿Quién? El fundador del budismo. Pasó 49 días bajo un árbol Bodhi hasta que alcanzó la iluminación. Algo me dice que a Comstock no le hace gracia que se adore a cualquier ídolo que no sea él. Mecanismo del reloj. ¿Hola? ¿Hola? ¿Señor Lin? ¿Chen Lin? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Alguien ha dejado esto patas arriba? La policía local, sin duda. ¿Has oído eso? ¿Hay alguien por ahí abajo? Escucho un llanto. ¿Abajo o arriba? ¿Cómo llego ahí? No puedo tirarme por ahí abajo. ¿Abajo otra vez? ¡Ganzúas! A ver, voy a... Ahí está. Perdone. Perdone que le moleste, señora, pero... Buscamos al señor Lin. ¿El señor Chen Lin? ¿Bu qué, señor Lin? No aquí. No. Está. ¿No está? Pelotón volador. Lo llevaron. Rezo, Buda, Gautamá. Rezo, devuelva, marido. Devuelva a Mei Lin. ¿Dónde se lo han llevado? Club. Todos llevan a Club Guntai. ¿Dónde está el club? Venimos de ahí. ¿Dónde está este club? Ya lo encontraremos, Buker. Déjala en paz. ¿Por qué vos, Populi, no ayuda a Chen Lin? ¿Por qué Fitzroy no ayuda a Chen Lin? ¿Qué es un pelotón volador? Policías. De los que seguro que plantarían a Lin la bota en la garganta hasta sosacarle si conocía a Fitzroy. ¿No trabajamos ahora mismo para ella? De hecho, así es. Ahora a ver si averiguamos dónde está ese club Guntai. Sabemos perfectamente dónde está. Venía de ahí. Estaba cerrado, claro. Tienes que pasar primero por esta zona. Vamos. Vuelva a ver, peña. ¿Pero sois enemigos? Vamos. El club está ahí. ¡Hostia! ¡Me dio un gancho! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Grandullón! ¿Qué voy a hacer? Ah, visión de túnel La punta aumenta un 25 de daño Disparas de la cadera reduce No me gusta eso Lo pillamos pero no me lo equipo Vale, vamos a donde Había que ir Claro Lo he repetido un montón de veces Y yo no soy el malo Sabes, llevo Ah, esto es Es que esto no es de munición ¿Dónde está el de la munición? Ah, no lo sé Una máquina de munición Por aquí no Nos metemos directamente al club ya No nada, adentro Ya solo tenemos que entrar y localizar al señor Lim Y llámame porque Good time Bienvenidos al Club Camp Time Os dedujen los leones El espectáculo va a comenzar Ah, The Witt, amigo ¿Sabes? La mejor clase de entrevista Es aquella en la que el candidato No sabe que lo están evaluando Pero Te he estado observando desde la rifa Eres un bruto Y en un momento así Me vendría bien Un bruto Vamos a tener agitación obrera The Witt Finroy tiene a toda la chuzma enardecida A alguien como a mí Le vendría bien Un viejo Pinkerton como tú Voy a ponerme rayo Para el interior No sé si es lo más indicado De llevar el rifle ¿Qué pasa, bicharraco? Eh, por cierto ¿Esto qué? Vamos arriba Esto es de la armonición, ¿no? Ah, qué pesado Con los podenteadores ¿Qué es lo que piensas cazar con ese terrestre? Vale Localicemos a Chen Lin Y salgamos de aquí ¡Vamos, vamos! Solo te pido que termines Lo que empezaste, The Witt No querrás defraudar A los demás candidatos Nuestro primer candidato Es un veterano de Pekín ¿Y qué es lo que se dice De los viejos soldados? Francamente Yo apostaría por ti Es una especie de veterano Con los explosivos El único tipo que conozco Que no ha Perdido una extremidad ¡Socorios! ¡Por el guerrero! ¡Muy científico! ¡Cuidado! ¡Desde el corazón Del infierno! ¡Me gusta la pinta que tienes! ¡Vamos! Vamos vale botiquines sales vale, vale este joven ambicioso es un antiguo devoto de Lady Comstock aunque sin la buena mujer no sabe qué hacer con su vida vamos a pillar vamos a pillar este creo yo lo piché en una feria de empleo permíteme vas a aparecer aquí cuidado, cuidado, cuidado no he encontrado nada vamos cuidado es que no sé dónde están muchas gracias grande adelante bueno, basta de teloneros tu batadero rival es un experto con los autómatas quiere sustituir a todo el personal de seguridad por máquinas aunque he de reconocérselo serían menos bocas que adivinar consideramos estas verdades manifiestas ¿sí? ¡sí, sí! ¡sí, sí! ¡menudo entusiasmo le hechas, eh! ¡menudo espectáculo! vale ahora puedo decir con certeza que estaba muy equivocado no me interesa ese trabajo tuyo de verdad prefiere su oferta a la mía sabes cuánta gente mataría por ser jefe de seguridad de fin eres un hueso duro de roer de win duro de roer pero te prometo una cosa me va a venir a nadie más me ha fui un pelo vale tiene la chenling pero no sé es dónde no hay nada un dinerito un botiquín una ganzúa un botiquín un botiquín vale pues ahora sí que igual me conviene comprar cositas de estas pero no quiero en aumenta el daño genial electricidad barcos y chispas en una botella hay más cositas por aquí vale de aquí me viene bien cañón de mano mira el que un montón de monedas que ojo tienes eres una gumias es de las mías vamos a ponernos salud ya me siento mejor ver ginebra no escopeta molan muchísimo las botellitas pues no sé se supone que lo que estábamos buscando estaba en el club así que si no lo vemos así a simple vista que veo que no pues no sé mira como un librito si no recuerdo mal listazo así rápido nada pues nos vamos no ya es que tengo curiosidad no por nada esto me sube arriba ¿qué tenemos por aquí? es una lamparita esto brillar voy a haber pillado todo esto antes igual me dan munición pero quien me dice a mí que no está en una mesa de estas es lo que busco no parece eso me parece tomar café oh una grabadora siento la imperiosa necesidad de hablar con te tomé por un necio querido hermano cuando me dijiste que oías una música maravillosa procedente de agujeros en el aire cuestioné tu integridad mental pero no solo has hecho afortuna con estos chismes también me has abierto camino a mí vamos eres una mujer moderna y estamos en 1912 sí y ni siquiera ¿Splizers? me recuerda por la espada y el predomino y la llave ¡Lucha! ¡Amén! cañón de mano este va tremendo vale otra puerta aquí buenas ganzúas bien una entrada Chen Ling busca la celda de Chen Ling necesito ayuda con esto ya voy solía trabajar para gente como Pink ¿de veras? estaba con los Pinkerton nos llamaban cuando los obreros se agitaban ¿para qué? pues demostrarles que declararse en huelga era una locura ¿an días daño a la gente? he de reconocer algo a veces hace mucha falta a alguien como Fitzroy ¿por qué? por la gente como yo ¿qué he hecho? vale hemos dicho que no había nada porque hay alguien bien parece que ya ¡oh! el libro de claves vale pues una vez que salgamos afuera a ver si me acuerdo genial y a ver qué es lo que son esas cosas me dejé al inicio uno de ellos pajarito ¿no lo podemos liberar? no parece vale dinos lo que sepas de Fitzroy maldito amarillo sabemos que puedes oírnos ¿quieres decir algo? ¿o quieres que te traigamos a la señora Lynn para que te haga compañía? eh échale un cubo de agua helada todavía nos quedan tres más esta noche ¿qué es? ¿he encontrado algo? ¿alguna monedita? ¿qué es ese olor? aquí abajo no hay retretes ¿los tratan como mentales? ya grabar al negro más que al blanco ¿no es acaso cruel? prohibir el mestizaje ¿no es acaso cruel? dar el voto al blanco pero negárselo al negro al amarillo al rojo ¿qué podría haber hecho alguien para merecer que lo encierren en un sitio así? Fink no necesita muchos motivos pues no es cierto o ahogar a tu rebaño en un mar de lluvia la crueldad puede ser instructiva y ¿qué es Columbia sino la escuela del señor? hay un montón de cosas el de abajo no tiene nada vale para mí lo mío para mí hola señor esta no es la celda 9 ¿quién eres tú? es que lo iba a decir iba a decir parece parece Slade pero pero si no el uniforme claro madre mía pobre gente dinerito horquilla ¿me va a ver eso o qué? eh aparte que esta es la 9 aquí tenemos la 8 así que vamos a abrir primero la 8 esta cerradura fuérzala claro todo 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 premio mata para vivir las ejecuciones cuerpo a cuerpo tienen 65% de probabilidad de dar salud esto está guay hace tiempo que no miro qué es lo que tengo ¿y esto? parece con objeto ¿qué objeto? manos rápidas ah bueno claro pantalón el que me acaban de dar en un sombrero vale golpe es que me gusta el que llevo ventaja de munición me gusta lo que es que me gusta lo que llevo parece algo de tu estilo no pasa nada es esta ¿no es así? sí la número 9 se acabó te voy eres un león pero no puedes culparme por cuidar de mis propios intereses ¿no? sé que ya has tratado con Fidroy pero creo que verás que tus asuntos con ella ya se han acabado los leones van con otros leones de Wyn no comieras vale punto de control parece va a haber fiesta ya por aquí está muy oscuro ahí hay lo han torturado lo han torturado demasiado tarde maldita sea a esto se refería antes ahora habrá que buscar a otro que nos haga esas armas no la muerte es la muerte Elizabeth la muerte es la muerte ¿qué diablos habéis? yo veo cara pero yo veo cruz todo es cuestión de perspectiva ¿por qué nos seguís? ¿quién nos envía? ¿Constock? ¿qué queréis de él? ¿y qué ves aquí desde este ángulo? muerto escuchad ¿y ese ángulo? vivo Booker Chen Lin el cuerpo no está nunca estuvo aquí es otra columbia una columbia distinta la misma moneda distinta perspectiva cara cruz muerto vivo tenemos que pasar a esta otra columbia pero ¿cómo? es como montar en bicicleta nunca se olvida solo hace falta valor para subir a bordo Elizabeth ¿tú has entrado más de una vez? si nos metemos en este desgarro creo que no podremos volver seguro que estás listo abre el desgarro si me lo están pidiendo puedo abrir ese desgarro cuando quieras me voy no quiero entrar ahí ¿qué vale? ¿qué pasaría? si es que hay que hacerlo voy a estar dando vueltas absurdamente ¿estás ya listo? sí, vámonos vale, ábrelo mira no hay sangre ni cuerpo esto es otro mundo Booker otra columbia algo me dice que un armero muerto no será lo único que habrá cambiado posible repetición pero este es diferente no pinta mal no pinta nada mal si estamos en otro sitio ganso nada, vamos Nummeros que es otro es otro no pinta no pinta no pinta no pinta solo es una No hay guardias Pero estos están igual El muerto este Esto está igual No entiendo cómo es que Chen Lin está vivo Estamos en un mundo donde nunca fue asesinado En algún lugar descubriremos por qué, supongo Dudo que puedas cambiar algo así Y que todo lo demás se mantenga exactamente igual Esto se está descontrolando Estamos en otra realidad El pájaro está muerto en esta realidad Realmente muerto La líder de los Vox Populi Daisy Supuestamente es la que mató a La madre de Elizabeth Daisy Vale, vámonos Estos hombres Los maté Estaban muertos En este mundo no Buker, fíjate, les Les sangra a todos la nariz Estoy asquerado Soy asqueroso Un enfermo ¿Qué es lo que les pasa? Lo recuerdan ¿Qué recuerdan? Estar muertos Muy mal rollo ¿Qué es lo que les pasa? 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 Como jefe de seguridad Supongo que querrás averiguar Cómo se han colado estos dos Entre tus hombres ¿Y qué estaban haciendo en el sótano? Por supuesto Haciéndome quedar mal con el jefe Bueno, eso lo veremos Son enemigos Me marcan en rojo Eso sí que es verdad Pero ¿me los cargo? Tenía que salir por arriba Vamos a subir Por la espada El pergamino Y la llave ¿Qué ha sido eso? Aquí Iba a ser Aquí no he entrado antes ¿Necesitas dinero? Allá va Muchas gracias Reluce la demora de recarga del escudo Un segundo Duplica la velocidad de recarga del escudo Hostia Esto está muy bien Que son pantalones Son pantalones Tengo Para quemar los enemigos Voy a ponerme lo del escudo Tres ganzúas Tengo diez Está cerrado Parece bastante fácil Ya lo tienes Casi doscientas Ponte a cubierto No tienes huevos Trampa Trampa Venid aquí Venga Que quiero que estalle la trampa No vais a salir Madre mía Venga ¿Vienes o qué? Joder Venga Venid Que ya venís Varios No se van a acercar Los malditos Necesito recargar Te dejaré lisiado Aprocarlo El tipo al que nos acabamos de enfrentar En el otro mundo Era el que estaba colgado en la pared En el otro mundo Todo este asunto Me produce Jaqueca ¿Tienes los bolsillos vacíos? Pues no te pares Vámonos de aquí A ver Tenemos que acercarnos A la zona Donde El código ¿Dónde era eso? Ahí va a haber fiesta seguro ¿Sabes qué quieren de ti Daisy Pidroy Y sus compinces Alarquistas? Ah Pues Bueno Ya Dice Deja 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 Vale A ver, todos los cuerpos ¿Qué pasa? Gracias Sí, pero no me hace falta Podrías ponerme de armas que ya tengo A ver, lo secundario ¿Qué era? Accionar, usar la clave para descifrar el código de los bugs Vale, sí La uso El problema es que no me acuerdo dónde lo encontré Eso Obviamente no Está por donde vinimos Si no me equivoco Lo primero que hice al venir aquí fue seguir hacia adelante Aquí me dijo que no se podía entrar Fue cuando se liaron Los tiros Mira, me vas a venir de perlas ¿Quieres guardarte esto? Genial Una armadura Antes, nadie sabía ni que existía Entonces me acusaron de matar a Lady Comstock Y vaya si se percataron de mi existencia Huí a Fington Y me escondí bien Cuanto más buscan, más me escondo Lo único con lo que puede contar una niña de color Es con ser invisible Daisy Vale, aquí es de donde hemos salido Así que No creo que se pueda pasar De ninguna manera A no ser que nos enganchemos No se puede ¿En serio? ¿No se puede? No se puede Vuelve a la armería A ver, la armería sé dónde está Está ahí dentro Sigo queriendo dar con el sitio ese Una puerta Esta cerradora era especial Pues nada ¿O era mucho más atrás? No lo sé A la armería de nuevo No sería aquí dentro ¿No? ¿No oyes nada? ¿Eh? Ni máquinas Ni nada Vamos a buscar al armero Quizá ahora esté arriba Buker, mira El altar Ahora es una figura de Comstock Eso parece Hola ¿Señor Lin? ¿Chen Lin? Disculpe, ¿Chen Lin? ¿Quién eres? Vamos ¡Habla! ¡Habla! ¡No oigo con ruido de tanta máquina! ¡Muy ruidosas! Soy Buker DeWitt ¡Atrás! Estas máquinas muy peligrosas Esperad abajo con señor Alin Nos envía Daisy Fitzroy Necesitamos hablar sobre conseguir unas armas Máquinas muy peligrosas Máquinas muy peligrosas No lugar para gente estúpida ¿Quieres perder, bonita cabeza? Señor Lin ¡Abajo! ¿Qué es lo que le pasa? ¿Lo recuerdas muerto en esa celda? Quizá, en cierto modo, él también lo recuerde ¿Cómo reconciliarías tú eso? No lo sé Pues nada, no sé Entonces... Cura a mi marido Calma su agitación mental Alivia su carga Devuélveme a Chen Lin Supuestamente está muerto aquí también Disculpe, señora Buscamos a la señora Lin Yo soy la señora Lin No, me refiero a esa señora menuda china Era... Buker Esta es la señora Lin Se llevaron las herramientas de Chen ¿Qué le queda sin ellas? Su marido no parece encontrarse bien Si pudiera volver a trabajar Quizá... Si pudiera trabajar Señora Lin ¿Me puede decir quién se llevó las herramientas de su marido? Maldita policía Se las llevaron y las guardaron en el depósito de Sentitaun ¿Sí? ¿Recuperando sus herramientas recobraría la razón? ¿Qué más da? No conseguiremos las armas si Chen Lin no tiene sus herramientas Vamos a Sentitaun Y hasta aquí gente El episodio de hoy de Bioshock Infinite Se está liando bastante parda Está dando un giro en la historia bastante Que me está gustando mucho Y pues nada Realidad paralela Parece que los muertos vienen a la vida Vamos a intentar cambiar las cosas Es muy, muy guapo gente Pero bueno Vamos a ver cómo continúa en los próximos Muchas, muchas gracias por haberme acompañado Like si os ha gustado Dislike si no os ha gustado ¿Qué se le va a hacer? Suscribíos al canal Siempre que os guste el contenido Y nada Nos vemos Un saludito Chao, chao Be unroque By and by By and by Is a better